... Buenas noches amigos y bienvenidos un sábado más al Mundo al Rojo, el programa que os va a contar lo que otros callan. Y amigos, hay que contar muchísimas cosas de lo que está sucediendo en España. Hemos empezado ya la campaña electoral. Esa campaña electoral, amigos, que puede ser decisiva ese 28 de abril, donde España se juega a todo. Y donde ustedes tienen que tener en cuenta que si votan a alguien, tiene que ser algún partido que defienda sobre todo la unidad de España y la Constitución y sobre todo la igualdad entre todos los españoles. Si no, amigos, si ese partido que ustedes quieren votar no va a defender nada de eso, no merece ni la pena. Hoy hemos preparado un auténtico programón. Porque, ¿se acuerdan ustedes lo que está pasando en Venezuela? Hoy vamos a tener aquí a verdaderos expertos que nos van a hablar de esa situación que está pasando en Venezuela y la llegada de soldados chinos y soldados rusos, amigos, que tensa todavía más la situación internacional con respecto a Estados Unidos. Y para hablar del programa de hoy, pues tenemos unos superinvitados, como todas las semanas. Con nosotros estará don Carlos Cuesta, amigos, que nos va a hablar también de la financiación de Podemos desde Venezuela. Don Roberto Centeno, como no, el gran profesor que va a poner los puntos sobre la SII. Y el doctor don José María Aguilar de la Casa de Aguilar, que también va a estar con todos nosotros. Un auténtico programón, amigos, que no se lo tienen que perder. Y, en primer lugar, permítanme, permítanme darles las gracias, porque el Mundo al Rojo, por segunda semana consecutiva, ha sido tendencia en YouTube. Gracias, amigos, que ustedes hacen posible que todo esto, pues, funcione con su presencia detrás del televisor. Es, yo creo, un orgullo que todos ustedes nos sigan y que, sobre todo, vean esa realidad, esa realidad que sucede en España, que otros medios, como decimos en otras ocasiones, ocultan. Amigos, saben que nos pueden ver también en la TDT de Madrid, en las frecuencias 45 y 57. Si ustedes están fuera de Madrid, pues, nos pueden ver online, en www.eldistrito.es o www.districtotv.es. También nos pueden seguir, como no, en el canal de YouTube. Son millones los seguidores, millones las visualizaciones, más de 42.000 personas, suscriptores, que tenemos ya un auténtico éxito el canal de YouTube, donde ustedes pueden ver todos nuestros programas y, además, recibir información constantemente, durante todo el día, de lo que está sucediendo en España. Un auténtico canal de comunicación directo que llega a su teléfono, a su ordenador y también a su Smart TV. También nos pueden seguir en Twitter, en arroba Mundo al Rojo y en hashtag El Mundo al Rojo o en Facebook en Distrito Televisión. Y, como no, pueden mandar todos sus mensajes, ahí lo tienen, en el teléfono, en pantalla, en WhatsApp, al 669-728-673. También tenemos que saludar a nuestros amigos de Aragón, de la A8, de Zaragoza, que nos están viendo en el canal 52. Un fuerte abrazo a todos y bienvenidos a este programa que empieza en estos momentos. Hablábamos que empezó la campaña electoral. Una campaña electoral que es muy decisiva, es verdad, todas son muy decisivas, pero esta que parece que es más. Pero es una campaña electoral donde, de nuevo, partimos de un punto de partida, amigos, que es una partidocracia. Pase lo que pase, la partidocracia va a seguir funcionando en España. Y en España la partidocracia nos ha tenido unas consecuencias muy lamentables, porque al final ustedes no eligen al político que ustedes quieren, sino son los partidos políticos los que hacen listas cerradas y con lo cual usted al final no vota a la persona que quiere. El otro día, comiendo con un amigo mío, me decía que si esto pasara en su país, la gente se estaría manifestando. Día sí y día también. Y aquí en España lo estamos consintiendo, porque la base de lo que está pasando, de la ruina moral y económica que está sucediendo en España, amigos, ¿cuál es esa base? Pues que está llegando al poder la inectocracia. El gobierno de los inectos, lo vemos ahora mismo en el gobierno de Pedro Sánchez. Ese gobierno formado por un presidente del gobierno que dice que ha hecho una tesis que al parecer no ha hecho y además se la ha hecho otro. Y al parecer dice que es doctor, pero amigos, será doctor de estos cuando éramos pequeños que jugamos con el doctor este que metía la teclita a ver si le picaba. Luego tenemos unos ministros que son de escándalo. La vicepresidenta del gobierno, esa que dice que es hermana de los gitanos, Carmen, la prima, pues un auténtico género político, pero es que luego vamos viendo el resto de ministros que tenemos y tiene como consecuencia que España, amigos, está de nuevo al borde de la recesión. Y es que no ha pasado todavía ni cinco años que hemos empezado a recuperarnos y de nuevo nos meten en una recesión. ¿Por qué sucede todo esto? ¿Por un gobierno del Partido Socialista? Hombre, cuando llegan los socialistas generalmente se complica todo y dejan a España arruinada. Pero principalmente es la estructura principal, el concepto principal. Si nosotros eligiéramos a nuestros representantes directamente, seguro que nos dejaríamos guiar por su capacidad intelectual, por su experiencia y por su currículum, pero no. Al final son los partidos políticos los que ponen y quitan a uno. ¿Con consecuencia? Pues un país maravilloso como España, uno de los principales países del mundo, pues que está viviendo de nuevo una situación crítica. Una situación crítica, amigos, que todavía vemos en Cataluña. Y hemos visto, pues esta semana, por ejemplo, como en la Universidad de Cataluña, pues los radicales, los totalitarios, pues no quieren que haya libertad, no quieren que haya pensamientos diferentes al suyo. Pero todo esto pasa mientras el gobierno socialista de Pedro Sánchez, un gobierno socialista que parece que va a ganar las elecciones. Es cierto, parece que va a ganar las elecciones. Todas las encuestas le dan ganador. Encima hay encuestas que le dicen que puede gobernar con todos los totalitarios o, por ejemplo, con ciudadanos. Pedro Sánchez tiene una situación de ventaja total. ¿Por qué? Pues también, amigos, hay que hacérselo pensar. ¿Por qué Pedro Sánchez, ese presidente que en ocho meses ha hecho esas aberraciones, ahora mismo es el que va a ganar las elecciones? A lo mejor tendríamos que ver cómo son las campañas políticas de la oposición. Unas campañas que, amigos, son un poco lamentables, porque el centro derecha se está matando entre sí. Y mientras, Pedro Sánchez flotándose las manos. Puede que haya un susto para Pedro Sánchez, porque dicen que hay un 38%, amigos, un 38% de indecisos. Pero, de momento, Pedro Sánchez ha empezado la campaña como caballo ganador. Veremos lo que pasa en estos días de campañas. Y recuerden, amigos, que la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Y empezamos la actualidad política, que es muchísimo lo que ha pasado esta semana. Y nos tenemos que ir, como siempre, amigos, desgraciadamente, a Cataluña. Esa Cataluña, ahí lo tienen, donde Catayetana Álvarez de Toledo plantó cara a la agresión de 200 estudiantes separatistas. En Cataluña, amigos, ya no hay libertad. En Cataluña no hay democracia. El Estado español ha permitido que un totalitario se mantenga en el poder. Ha permitido durante 40 años que se cree un Estado de odio contra el resto de España. Eso lo ha permitido el Estado español. Y ahora, en estas circunstancias, como vivimos actualmente, todavía más. Porque el socio prioritario de Pedro Sánchez es el culpable de todo eso. Y los socios de Torra también son culpables. Ahora mismo usted va por Cataluña y por llevar una bandera de España le pueden matar. O, como poco, darle una paliza o tirarle por las escaleras de metro, como lo hemos visto, usted va a la Universidad de Cataluña a dar una charla de lo que sea y llegan estos engendros políticos pañaguaos, estas bestias pardas, y se lanzan contra usted para machacarle. ¿Eso es libertad? ¿Eso es democracia? ¿O esto es lo contrario? Porque recuerden, amigos, cuando falta España, llegan los totalitarismos. Lo vemos en Cataluña, lo vemos en el País Vasco, ya estamos viéndolo en Navarra. Y hay regiones ya también como Baleares y Valencia donde los totalitarios van avanzando. Y mientras tanto, el centro-derecha a manporro limpio. Pero cambiamos de tema y vamos a hablar de un tema que ha sido exclusiva en OK Diario. Estamos hablando, nada más y nada menos, del exministro de Finanzas venezolano que denunció a la Interpol los pagos a la fundación de Pablo Iglesias. Estamos hablando de Rafael Isea, exministro de Finanzas, en la época de Hugo Chávez. Y al parecer, este ministro ha denunciado los pagos a la famosa fundación CES. El señor denunció a la Interpol las relaciones entre Venezuela y los fundadores de Podemos. Al parecer, según se ha denunciado en este artículo de OK Diario, pues se ha estado financiando Podemos ilegalmente con dinero extranjero. Si dice que es de Venezuela, dirán incluso de otros países totalitarios. También está metido en este fregado el señor Arraejón, que lógicamente es el señor Arraejón, así le llamaba el exministro de Finanzas. Porque al parecer, todos los que estaban en la fundación CES, amigos, que recibieron unos 7 millones de euros, pues cuando se fundó Podemos salieron todos. ¿Cómo es posible, amigos, cómo es posible que un partido español esté financiado por tiranías extranjeras? ¿Qué intenciones tienen esas tiranías extranjeras para financiar, presuntamente, a un partido español? ¿Qué es lo que quieren? ¿Crear un estado como Venezuela? ¿Un narcoestado venezolano? ¿Una teocracia como Irán? ¿Eso es lo que pretende el partido morado? ¿Estos que vienen del comunismo más rancio y caposo, amigos? Yo creo que esto es muy grave, porque que haya naciones extranjeras interfiriendo en la política española, amigos, es determinante. También hemos visto, también hemos visto con el golpe de Estado en Cataluña, como estas naciones, como por ejemplo Venezuela, Irán, etc., pues han estado detrás del golpe de Estado y de alguna forma apoyan. ¿Por qué apoyan? Por una sencilla razón. Porque lo que quieren es desestabilizar España y de esa forma desestabilizar Europa. Porque así son estos países totalitarios. Pero, amigos, ¿quién mejor para hablar de este tema que don Carlos Cuesta, que lo tenemos al otro lado del teléfono? Buenas noches, Carlos. Muy buenas, ¿cómo estáis? En primer lugar, felicitarte por esta nueva exclusiva. Sabemos que todas las semanas, bueno, casi todos los días nos estás sacando exclusivas, pero yo creo que lo que has sacado en Okoy Diario esta semana sobre la financiación de Podemos, pues clama al cielo, ¿no? Clama al cielo, no, totalmente, porque tiene todos los visos, y además así fue comentado, uno de ser evidentemente real, porque quien entrega la documentación es un exministro mano derecha, exministro de Finanzas mano derecha de Hugo Chávez en aquel momento, que además luego casualmente esta persona pasa a ser el presidente del Banco Alba, si recordáis, qué casualidad, el banco al cual le carga los famosos 425.000 euros, monedero por el informe fantasma que nunca llega a aparecer. Bueno, pues esta persona habla directamente y va desglosando todos los pagos que recibían, cómo se realizaban, quién los percibía y quién los tramitaba. Es decir, la información viene directamente dentro de Venezuela y de una persona que en aquel momento no era sospechosa de nada. En estos momentos esta persona es un testigo protegido, lo protege la DEA, la Agencia Antidroga Norteamericana, y en estos momentos está como testigo protegido de la Interpol precisamente por el valor de este tipo de declaraciones. Carlos, esto ya había ya claras sospechas de que Podemos, además todos sus dirigentes habían sido asesores del gobierno de Hugo Chávez, son responsables directos de lo que está pasando en Venezuela, pero además hay una cosa muy sospechosa, esos 7 millones de euros que la Fundación CES recibe, que luego inmediatamente cuando se forma Podemos todos salen de esa fundación. ¿Dónde fue ese dinero de la Fundación CES? ¿Cómo llegó a financiar de alguna forma Podemos? Él, Rafael Isega, el que fuera ministro de Finanzas, lo relata en esos documentos, que además los entrega porque hay una delegación de la Policía Española que acude a entrevistarse con él cuando ya es testigo protegido y está en Estados Unidos y le entregan esa documentación. Pero hay que recordar que además esa documentación está entregada directamente a la Interpol, o sea, eso lo ha dicho directamente ISEA, es decir, se lo ha entregado a la Policía Internacional por la posible existencia de un caso de corrupción internacional. O sea, estamos hablando de cosas muy graves. Y él, en esas explicaciones de qué era lo que ocurría con este dinero, lo dice abiertamente. Dice que nosotros entregábamos, en concreto, 7,16 millones de euros y lo entregábamos a la Fundación CES. Entonces, ¿quién estaba en aquel momento en la Fundación CES como receptores del dinero? Cita a dos personas, a Pablo Iglesias y a Juan Carlos Monedero. ¿Qué se hacía con ese dinero? También lo explica ISEA. Dice, una parte, dice, es verdad que era por las labores de asesoría que desarrollaban para el Gobierno venezolano, para el Gobierno de Hugo Chávez. Pero, y lo dice él expresamente, se incluía dentro de ese dinero un segundo fin, que posiblemente incluso estaba conectado con el primero. ¿El segundo fin cuál era? Crear un partido afín al chavismo en España. Lo cita expresamente. Bueno, si las personas eran Pablo Iglesias y Juan Carlos Monedero, si se entregaba dinero desde Venezuela, si se entregaba a través de la Fundación CES, en cuya fundación formaban parte o estaban en los cargos más importantes, Juan Carlos Monedero y Pablo Iglesias, y les pidieron formar un partido afín al chavismo, y unos meses después surge Podemos. Hombre, yo, no sé, me pondrá los calificativos de fake que quiera el señor Pablo Iglesias, pero cuando huele a queso, sabe a queso y parece un queso, es complicado que no sea queso. Entonces, esto tiene toda la pinta de ser lo que es. ¿Cuál es la cuestión? Vamos a ver, todo este material fue entregado a la Interpol, fue entregado a la DEA, evidentemente la policía norteamericana tiene interés en lo que tiene, en que esa narcodictadura deje de enviar droga a Estados Unidos. A Estados Unidos, evidentemente, lo que ocurre aquí con Podemos no le importa ni demasiado ni nada, no le importa nada, pero ese material está entregado. A mí me consta que desde el Gobierno legítimo venezolano, es decir, el de Guaidó, y desde la presidencia del Tribunal Supremo legítimo de venezolano, donde está Martín Tortagún, me consta que esta información ha sido puesta también en conocimiento de la Convención de Palermo de lucha contra la corrupción internacional. El problema es que todas estas cortes, tanto la americana como la corte internacional, de momento no tienen un gran interés en lo que ocurre en España. Entonces, de eso se puede estar beneficiando Podemos. Es decir, toda esta información, que es muy relevante y que nosotros la estamos desvelando, está en estos momentos en sedes internacionales, en Estados Unidos, en la acogida de la Convención de Palermo, pero no ha sido trasladada penalmente a España. Entonces, aquí hay un pequeño problema, un pequeño problema temporal. La figura delictiva en España, regulada en el año 15, en 2015, sobre lo que es la financiación ilegal considerada como delito en España, para empezar, se incorpora en ese año 15. ¿De cuándo estamos hablando aquí? Estamos hablando del año 14. Es el año en el cual se funda Podemos, 2014. ¿Qué ocurre? Que los comportamientos penales, los tipos penales, no pueden ser retroactivos, por una pura definición de Estado de derecho, de Estado garantista. Esto ocurre en todos los países. Resultado, Podemos, Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero y Íñigo Rejón, que también aparece citado en otros de los fragmentos, se librarían porque no estaría establecido el delito de financiación ilegal en ese momento. Ahora, si vamos a cuestiones de moral, si vamos a cuestiones de explicación de qué es lo que ha ocurrido, estos señores que van calificando a todo el resto del universo de los partidos más corruptos de Europa, hombre, oiga, perdóneme, pero hay material depositado en cortes internacionales, hay material depositado en la Policía Internacional, hay material depositado en la Policía Norteamericana, en la DEA, que a ustedes nos retratan de una tesitura y de una caladura moral ínfima. Entonces, todo esto yo creo que tiene que ser conocido. Es una pena y es una vergüenza que esto no haya sido investigado. De una forma más severa, ellos siempre aluden a una supuesta decisión del Tribunal Supremo que rechazó…, vamos a ver, nada de lo que nosotros estamos aportando ahora pudo ser juzgado en aquella causa. Por lo tanto, no es verdad que esto haya sido calificado de que su comportamiento era inocente. Simple y llanamente es un material que está en cortes internacionales y no había llegado, y por lo tanto no lo pudo juiciar el Tribunal Supremo. Carlos, hay que felicitarte por esta nueva exclusiva, porque lamentablemente solo es OK Diario el que está sacando estas noticias. Esta noticia tendría que abrir todos los triliarios, pero ya sabemos cómo están los medios de comunicación aquí en España. Sí, Jesús Ángel, a nosotros nos ha tocado en OK Diario el aguantar el chaparrón, que nos llamen de todo, que nos insulten, que carguen contra nosotros. Yo se lo digo a toda la audiencia, te lo digo a ti, la verdad es que nos importa muy poco. O sea, nosotros creemos en una cosa que se llama la verdad y creemos en otra cosa que se llama España. Entonces, si hay un enemigo que miente y encima es un enemigo de España, lo tenemos clarísimo. Entonces, sabemos perfectamente que la pelea va a ser dura, pero es que también estamos aquí por eso, para que la pelea sea dura y aguantemos. Pues muchísimo ánimo, Carlos. Sabemos que mañana vas a estar aquí con España a cuestas, que vas a hablar de estos temas y de otros que la gente va a disfrutar. Y sobre todo, que vas a informar de lo que no se informa en otros lados. Claro que sí, ahí estaremos. No te da ni la más mínima duda. Un fuerte abrazo, Carlos. Un abrazo. Amigos, continuamos, continuamos aquí en el Mundo al Rojo y continuamos con lo que está pasando, amigos, con lo que está pasando en el juicio del golpe de Estado. Ese juicio del golpe de Estado que nos lo presentaron a esos golpistas, a esas hordas golpistas, nos lo presentaron casi como hermanitas de la calidad. Lo decimos todas las semanas porque es bueno recordarlo. Fue una vergüenza la campaña que se hizo contra España internacionalmente, como manipularon todos los medios de comunicación. Fue una vergüenza como se mandó a la policía a una encerrona y, sobre todo, amigos, fue un auténtico escándalo como los mozos se pusieron de lado colaborando con el golpe de Estado. Cuando los policías llegaban a esos colegios, estaban perfectamente organizados los sediciosos amigos y la policía recibió multitud de golpes, de agresiones, incluso había calles cortadas con cables de acero. Imagínense que va una moto, se le hubiera cortado el cuello. Policías que recibieron multitud de golpes, que le tiraban banquetas, algo escandaloso. Todo eso lo estamos viendo en ese juicio y desde aquí queremos que ustedes lo escuchen como un inspector de policía relataba toda esta situación. Y en el CEIP, Tomás Moro, ¿recuerda esta intervención? Sí, este fue sobre las 12. Me acuerdo que tenían la calle que daba acceso a ese colegio electoral. Había un cable de acero atado de farola a farola, de tal forma que impedía el tráfico rodado. De esta manera, claro, cuando llegaban las fuegonetas… Tuvieron que dejarlas fuera de esa cuerda. Tienen que dejar fuera y entrar a hacer el avance a pie. Entonces, esta intervención también se hizo costosa. ¿Por qué? ¿Cómo estaba la gente allí? La gente estaba muy beligerante, con una actitud muy agresiva. ¿Esa actitud era espontánea o también estaba organizada? Hombre, en el momento que ponen un cable de acero y tienes un muro de contención de cuatro o cinco filas con personas ofreciendo resistencia, estaba organizado, sin duda. Cuesta mucho… Amigos, ahí lo han visto, el momento que ponen cables de acero, que estaban perfectamente organizados. La verdad que es lamentable. Pero vamos a seguir hablando. Algo está pasando, amigos, algo está pasando y las encuestas no nos lo dicen, ¿no? Ahí lo tienen. Algo está pasando con vos, el último de las encuestas que revienta los auditorios de Córdoba y de Palencia. Amigos. Ustedes lo habrán visto en multitud de ocasiones. Estamos hablando de que el Partido Verde está reventando todas las situaciones, todos los auditorios. Algo increíble. Sin embargo, en las encuestas está saliendo el último. ¿Por qué? Son las encuestas del señor Tezano que pueden favorecer al Partido Socialista, que les da un poquito mejor. Son las encuestas del ABC que en los últimos días le ha dado también un poquito mejor. Pero yo creo que es una tendencia. Cuando va Vos a Leganés y se llena, cuando va Barcelona se llena, cuando revienta en Córdoba, en Palencia y en multitud de sitios, yo creo que hay un movimiento, un movimiento, amigos, que es digno de ver y que las encuestas parece que no quieren sacar a la luz. Esas encuestas que hemos ido aquí avanzando a lo largo de muchas semanas. Estamos hablando de encuestas que daban a Vos hasta 50 escaños. Pero la tendencia, amigos, la tendencia puede ser muchísimo mayor. Y vemos lo último, la última encuesta, donde Vos recupera terreno a costa de Rivera y estrecha el duelo por la tercera posición. Esta es una encuesta donde el Partido Verde le daban entre 25 y 29 escaños a Podemos entre 29 y 30, al PP entre 85 y 91 y al Partido Socialista entre 135 y 137. Pero es una encuesta, amigos, que se ha hecho después de tres días. ¿Cómo es posible que una encuesta hace tres días le diera a Vos casi la mitad de los escaños y ahora le está dando prácticamente el doble? Ese movimiento que el partido de Santiago Bascal, que está avanzando, parece que ya está llegando a registrarse en las encuestas, que ya no pueden ocultarlo porque dicen que hay un 38% del voto oculto que puede favorecer a Vos. De hecho, el Partido Socialista, amigos, tiene esos datos en su traquis interno. Estamos hablando que los sondeos internos del PSOE están anticipando precisamente un sorpaso de Vos a Ciudadanos. No sé si lo tienen ahí en pantalla, si me lo ponen los compañeros, la noticia, el voto oculto es enorme. Al parecer el Partido Socialista, amigos, no me lo ponen los compañeros la noticia, ahí lo tienen. Muy bien. Al parecer el voto oculto está entre el 39% y ese voto oculto, amigos, se está yendo claramente hacia Vos. También un poquito hacia el Partido Popular. ¿Y qué significa esto? Las encuestas dan dando a Vos, digamos, unos 30 escaños aproximadamente. Otras encuestas, como he visto aquí, le estaban dando incluso hasta 50, poniéndose el tercero y otras incluso hasta el segundo. Pero si Vos va creciendo exponencialmente, como ha crecido en esta última semana, al final va a tener Sánchez Dragó razón, que va a poder llegar a los 90 escaños. ¿Llegará a los 90 escaños? Esto puede ser un auténtico tsunami político, amigos, que se ha recordado a lo largo de la historia. Pero es cierto que el cambio es radical. El Partido Verde está creciendo por momentos y que esté llenando los auditorios de la forma que está llenando con grandes colas no es casualidad. No es casualidad. Y yo creo que ya es hora que las encuestas empiecen a recoger la realidad y que no nos estén dando con cuentagotas para ver si hacemos o dejamos de votar a unos a otros. Que la gente vote a quien quiera. Eso que lo tenga usted claro. Vote a un partido, a un partido de centro derecha, al Partido Popular, a Vos o a Ciudadanos. Porque lo que se trata, amigos, aquí es de salvar a España. Desgraciadamente, las encuestas todas están dando un resultado muy negativo para el centro derecha, ya que Pedro Sánchez sale en todas ganador. Eso sí que es una tendencia, con un 30% de los votos. Puede que solo haya un cambio si ese voto oculto sale a reducir el 28 de abril. Pero, amigos, hasta hoy solo podemos dar tendencias, encuestas, algunas manipuladas, otras menos. No sabemos lo que va a pasar. Vamos a seguir, amigos, vamos a seguir porque hay una noticia que yo creo que ustedes tienen derecho a saberla, que no ha salido en ningún medio de comunicación. Esa es la noticia donde Cataluña pide perdón a México por el genocidio español. Ahí la tienen, la noticia. Al parecer, el consejero de Acción Exterior de la Generalidad de Cataluña, Alfred Vos, realizaba esta semana una intervención en el Parlamento catalán en la que condenaba los abusos cometidos por el colonialismo español. Y ha dicho que los catalanes deben reconocer la implicación de sus antepasados en la conquista de América. Bueno, este pobre hombre, amigo, que no sabe dónde está parado, tiene que decir cualquier cosa para ver si sale en la televisión. Hombre, en este caso, sale precisamente por decir una estupidez con un piano. España no tiene que pedir perdón por crear una civilización, lo hemos dicho. España no tiene que pedir perdón por llegar a un continente y crear más de mil ciudades en un solo siglo. España no tiene que pedir perdón por llevar la cultura, la literatura, la escritura, las universidades, los hospitales, las grandes obras hidráulicas. Y España no tiene que pedir perdón por haber dejado un legado como es la civilización España. El señor Vos, amigos, porque hay tontos en todos los lados y tiene que salir con alguna estupidez de este tipo. Pero para estupideces, amigos, para estupideces es lo que luego vamos a ver. Porque tenemos ahora un programa que va a venir, don Roberto Centeno y don José María Aguilar, donde vamos a ver las medidas económicas de Podemos. Ustedes no se lo pueden perder, son medidas totalmente alocadas. Desde dar un sueldo de 600 euros hasta 1.200 euros a todas las personas, hasta subir los impuestos más de 40.000 millones de euros anualmente. Esto es de locos. ¿Sabes lo que nos llevaría a todo esto? Sí, precisamente, nos llevaría a la Venezuela de Maduro. Nos vamos unos instantes a publicidad y volvemos, amigos. Te han abandonado los bancos, no consigues financiación, En ASFI, asesores financieros, te ayudamos a alcanzar todas tus metas. El dinero que otros te mezquinan, nosotros te lo conseguimos en 15 días. Crea tu propio negocio, compra tu propia vivienda, soluciona tus problemas de deudas. En ASFI, asesores financieros, hacemos que todos tus sueños se hagan realidad. Llama ahora al teléfono 91510 2741 y soluciona tus problemas en 15 días. Como cada mañana, Juan coge su coche para ir al trabajo. ¿Tiene que conducir por una carretera convencional? Es un tipo precavido y suele circular a 90, a pesar de que en la carretera pone otra cosa. Vaya, ¿y esta piedra? ¿De dónde ha salido? Bien, por los precavidos. Pero, ¿qué hubiese pasado si esta misma piedra hubiese estado aquí ayer que Juan tenía un poco de prisa? A 90 kilómetros hora necesitas 70 metros para detenerte. A 100 kilómetros hora, 84 metros. 14 metros de nada, que son una gran diferencia. Y con suelo mojado la distancia aumenta casi un 70%. Menos velocidad, más vidas en la carretera. Mejor, más despacio. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. ¿Llegan ustedes a fin de mes? ¿Tienen algún problema económico que les plantee dificultades? Si es así, en Antícipo Salcalá tenemos la solución a sus problemas. Con más de un millón de microcréditos concedidos, hemos solventado las dificultades económicas de miles de españoles como usted. En Antícipo Salcalá resolvemos sus preocupaciones de liquidez. Llame ya al teléfono gratuito 900-494-431 y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos. Sin esperas, sin papeleos y sin sorpresas. Llame ahora al 900-494-431 o entre en la página web www.prestamosalcalá.es y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos. Un saludo de Montiz, una experiencia única y diferente. Basados en la gastronomía tradicional. Especialidad en carnes y arroces. Mercado de Montiz, ven y disfruta de un momento único. A partir del 1 de abril, en el Distrito Televisión Proyecciones de la Luz Oriental Se transmitirá varias películas maravillosas en los lunes, martes y domingos a las 16.30 horas. A continuación, la Luz Oriental en el Distrito Televisión. Ahora que lo compartimos todo, podemos compartir mucho más. Podemos acabar con el hambre en el mundo. En Manos Unidas desarrollamos proyectos en 60 países para conseguirlo. Plántale cara al hambre. Comparte lo que importa. La España, nación de naciones, va a llegar. Visca Cataluña, llure y soberana. Quiere que yo soy el en la calle más peligroso para sus intereses. Independen en forma de repugio. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de canarios. Y se les hace una crítica, pero pequeñita. Aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto. Pero la crítica va a ser mucha, muchísima. Va a ser tremenda. ¡Hala! Con España Cuesta. Todos los domingos de 10 a 12. No pretendemos ser como Elliot Ness, pero reuniremos a los intocables, profesionales del periodismo y de la política, independientes, honestos y plurales, para analizar la actualidad, denunciar las irregularidades y sacar conclusiones acerca de las cosas que importan.